Amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. El día de ayer, de manera sorpresiva, renunció el jefe del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, William Bracken. Esto lo hace después de haberse desempeñado en el cargo por 31 meses entre críticas y reconocimientos a su labor. Si bien es cierto que disminuyó la tasa de criminalidad, de robos, de asaltos y de violaciones, también fue cierto y fue ampliamente criticado por algunos grupos civiles que lo acusaban de perpetuar políticas de mano dura en la ciudad que afectan principalmente a las minorías latina y afroamericana. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, informó que la renuncia de Bracken será efectiva a partir de septiembre próximo, cuando será sustituido por James O'Neill, quien será el nuevo jefe del Departamento de Policía de Nueva York. Ya William Bracken había anunciado que se retiraría para el año 2017. Desgraciadamente, no fue así. Esto fue sorpresivo y ayer presenta su renuncia. Y esto se da después de que un grupo de manifestantes iniciaran una protesta el pasado lunes frente a la alcaldía para exigir precisamente la renuncia de Bracken, entre otras peticiones. Antonin Pierre, quien es la directora del organismo Comunidades Unidas para una Reforma Policial, expresó que Bracken nunca rompió su compromiso con tácticas policiales abusivas en contra de minorías de color, así como contra indigentes, jóvenes y miembros de la comunidad gay. Sin importar quién esté al frente del Departamento de Policía, dijo Pierre, los problemas siguen siendo sistémicos dentro del Departamento y no cambiarán simplemente con sus líderes, en particular si esos líderes y el alcalde siguen comprometidos con las ideologías discriminatorias de Bracken. Recordemos que meses atrás, altos cargos y mandos de la policía han sido enjuiciados y mandados a prisión por casos de corrupción. Algunos de ellos se han retirado sin pensión, pero otros más enfrentan investigaciones federales. Es por eso que si bien es cierto que fue bien recibida la renuncia de Bracken, por el otro lado esperan que haya una reforma profunda dentro del Departamento de Policía de Nueva York. En otro orden de ideas, se dio a conocer que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración ha confirmado una nueva regla que permitirá a ciertos inmigrantes indocumentados, cónyuges e hijos de residentes legales permanentes, solteros y también de ciudadanos, perdir un perdón para salir de los Estados Unidos, llevar a cabo el trámite consular en sus países de origen y poder volver como inmigrante legal y recibir su tarjeta verde o la green card, pero solo será posible en casos de situaciones extremas. Tendrán que llenar un formulario que es el 601A y deberán demostrar dificultades extremas que sufrirían sus cónyuges o padres ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Es interesante, recuerden que hay un castigo de 3 a 10 años que se impone por vivir indocumentadamente en los Estados Unidos. Las leyes de inmigración cambian día a día, pero esta es una muy buena noticia. Se espera que más de 100 mil personas indocumentadas puedan acogerse a este beneficio. Y solamente para terminar, las autoridades federales de salud están alertando a las mujeres embarazadas que eviten viajar a Miami debido al virus del Zika. La cifra de infecciones subió de 4 a 14 el pasado lunes. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado. Aquí en el área triestatal hay casos de Zika. Si usted va a viajar a sus países donde está el virus brotando de manera mayor, evítelo. De lo contrario, use repelente, tenga sus pantallas en las ventanas completas y por favor no acumule agua en los balcones. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y hasta el próximo viernes.